El sastrecillo valiente Había una vez un sastre que estaba cosiendo en su taller, estaba haciendo unas camisas, cuando de repente oyó la voz de una señora que vendía mermelada. ¡Mermelada de mora! ¡Buena y sana a todas horas! ¡Mermelada de mora! ¡Ay, mermelada de mora! ¡Cómo que me gusta a mí la mermelada de mora! ¡Señora, suba, suba! ¡Que le compre un poco de mermelada! ¡Suba, suba! La señora, que era viejecita, empezó a subir las escaleras del taller del sastre. ¡Ay, cuántas escaleras! Se dijo la señora. ¡Aquí está la mermelada de mora! ¡Qué buena y sana a todas horas! ¡Oh, qué rica! ¡Cómo huele! ¡Deme usted cuatro cucharaditas! ¿Cuatro cucharaditas? Dijo la señora. ¿Para cuatro cucharaditas me ha hecho subir todos estos pisos? ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Una, dos, tres y cuatro! ¡Hala! ¡Muchas gracias, señora! ¡Puesa, pesa! Y el sastrecillo cortó una rebanada de pan. ¡Se puso la mermelada de mora! ¡Uy, qué rica pastor! Pero bueno, voy a terminar de coser estas camisas y luego me las copo. Y siguió cosiendo. ¡Uy, qué bien huele! ¡Sí, yo cosiendo! ¡Uy, qué bien huele! Pero no solo olía la mermelada el sastrecillo. Las moscas también olían la mermelada. ¡Una mosca! ¡Una mosca! ¡Dos, mosca! ¡Tres, mosca! ¡Cuatro, mosca! ¡Cinco, mosca! ¡Seis, mosca! ¡Siete moscas se pusieron en mermelada! Y el sastrecillo, pero bueno, ¡qué asco! ¡Moscas en mi mermelada! Así que se acercó con sigilo para que las moscas no se dieran cuenta. Y de repente veo un golpe. ¡Sah! Que acabó con las siete moscas de un solo golpe. ¡Siete de un golpe! ¡Siete de un golpe! ¡He matado a siete de un golpe! El sastrecillo estaba tan contento de haberme matado siete de un golpe que se hizo un cinturón y se puso en el cinturón siete de un golpe. ¡Jop! ¡Con siete de un golpe no voy a estar yo aquí en casa! ¡Me voy a salir a buscar aventuras! Bueno, se llevó un queso, un queso que estaba un poco rancio y el pajarillo que estaba en la joven le dijo ¡Bueno, no te voy a dejar aquí solo! ¡Ven, ven! ¡Vete conmigo! Y se lo metió en otro bolsito del cinturón y se marchó en busca de aventuras. La gente cuando leía en su cinturón siete de un golpe pensaba que lo que había matado no eran moscas, sino eran hombres, o malvados, o gigantes. Y el sastrecillo iba tan contento. ¡Siete de un golpe! ¡Siete de un golpe! ¡Siete de un golpe! Que se lo creyó. Se creyó que él era valiente y muy valiente. ¡Siete de un golpe! Llegó al bosque y se paró. Dijo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a encontrar la aventura? Pero la aventura cuando la buscas llega. Y de repente apareció un gigante. ¡Un gigante! ¡Gigante! ¡Pero muy gigante! Y el sastrecillo, que era muy pequeño, dijo, hola, gigante. Y el gigante le dio siete de un golpe. ¿Has matado al siete de un golpe? ¡Sí! Dijo el sastrecillo. ¡Sí! ¡Ha matado al siete de un golpe! ¡Boh! ¡Boh! ¡No te creo! ¿Tú, una cosa tan pequeña, has matado al siete de un golpe? ¡Pues sí! ¡Yo soy pequeño! Dijo el sastrecillo. ¡Pero soy muy fuerte! El gigante no se lo creía. Así que el gigante cogió una piedra, pedrusco así de grande, y dijo, a ver si eres capaz de hacer lo que yo hago. ¡Eh! Con toda la fuerza del gigante. ¡Eh! Empezó a aplastar la piedra. Oye, que la convirtió en polvo la piedra de toda la fuerza que tenía el gigante. Mira el sastrecillo, dijo, a ver si tú eres capaz de hacer lo que yo hago. El sastrecillo no cogió una piedra porque sabía que no era tan fuerte. Cogió el queso, dijo, mira, yo esta piedra... Fíjate lo que hago con ella Cogió el queso El queso que estaba racio Lo aplastó, lo aplastó, lo aplastó Lo aplastó, lo aplastó Y tanto lo aplastó Que salió Agüilla Y el gigante que pensaba que no era queso Que era una piedra ¡Hala! Has convertido una piedra en agua Sí, yo soy así de valleta Entonces el gigante Llegó al sastrecillo Y le dijo Vamos a ver Cogió una piedra Me tiró esta piedra lejos, lejos, lejos A ver si tú llegas más lejos Más lejos, más lejos Entonces el gigante Cogió velocidad Una piedra Muy lejos La tiró muy lejos El sastrecillo Le cogió una piedra Se acordó del pajarito que llevaba En el bolsillo Cogió el pajarito y dijo Bueno, yo te voy a tirar esta piedra Y bueno, va a salir tan volando Que ni siquiera la vas a ver Y el pájaro salió Pero cuando consiguió estabilizarse Salió volando, volando, volando Y claro, salió volando Que no volvió Y el gigante Una cara de bú Ojalá Pues mira ¿Dónde la he mandado? Pues lejos, tan lejos Que mira, no se ve ¿Ah? Es que te he dicho yo Que soy muy fuerte Que hay que matar siete de un golpe Que no te lo crees El gigante no terminaba De creerse que una cosa tan pequeña Hubiera matado a siete de un golpe Dijo Mira Vamos a llevar este árbol Hasta allí A ver si puedes Bueno Mira Si quieres me ayudas tú Coge tú por ahí Por las ramas Y yo cojo por el tor Porque es donde pesa más Dijo el sastrecillo Vale Está bien Dijo el gigante Cogió las ramas Y el sastrecillo Intentó cogerlo Pero claro Sé que no tenía fuerza Pero hizo como que Lo cogía ¡Oh! Ya está, ya está No puedes cogerte un poco más Que es que ya casi yo llevo todo el peso Mentira Sí, sí Yo lo cojo ¡Oh! Y ahí estuvieron andando El gigante llevaba todo el peso del árbol Y el sastrecillo Se había puesto atrás ¡Ay! Sentado Y como Como los gigantes no tienen ¿Eh? No tienen ojos atrás El gigante no se enteraba de nada Pues sí que pesa el árbol Sí, pesa mucho Bueno A mí casi no me pesa nada Estoy cansado Tengo que descansar ¿Sí? ¿Estás cansado? Yo no estoy cansado Para nada Pero para nada Había un cerezo Con unas cerezas ¡Mmm! Ritísimas Así que el gigante Cogió una rama Y con toda la fuerza del gigante Bajó la rama Y cogió una cereza ¿Quieres una? El sastrecillo valiente Que no había comido nada Desde que se comió la remanada aquella Con la neverada de mora Dijo ¡Ay, sí, sí, sí! Y cuando fue a coger una cereza El gigante Soltó la rama ¡Piun! Y él se fue volando Volando, volando, volando Volando, volando Como si estuviera metido En un tirachina ¡Piun! ¡Pum! El gigante ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vaya golpe que te ha dado! ¡Ves que más tienes fuerza! ¡No has pedido ninguna rama! ¡No has pedido ninguna rama! El sastrecillo se levantó Y dijo No, es que no pudiera Es que tenía ganas De saltar el árbol ¿A que tú no eres capaz De saltar el árbol, eh? ¿Eh? Porque ya además De ser fuerte Soy ágil Pero tú Con todo ese peso Todo lo grande que eres No eres capaz De saltar Ni siquiera este árbol El gigante Dijo ¡Sí, soy capaz! Yo soy fuerte Soy muy ágil A ver Muéstramelo 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 Comenzó a reírse de él El sastrecillo No puedes saltar el árbol No puedes Sí que puedo Sí que puedo Así que el gigante Cogió carrerilla Dijo Voy a saltar el árbol Voy a saltar el árbol Pum, 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 pum Y no pudo Porque le pesaba mucho el culo Así que cuando estaba a punto De saltar el árbol Una de las piernas Se le enredó en las ramas Y lo catapum Con todos los kilos Y los pum Fue al suelo Pum Se cayó Se hizo tal daño En la cabezota del gigante Que se quedó Abobado Abobado Vamos Que se desmayó Y el sastrecillo En esto que pasó el rey Con su séquito Y al ver al gigante Atado de pies Y de manos Se acercó Pero bueno ¿Quién ha conseguido Capturar a este gigante? El sastrecillo salió Muy chulo Muy ufano Dijo Hijo He sido yo Enseñando al cinturón Que ponía Siete de un golpe Todos se quedaron Poque abiertos Vaya Vaya Si que eres fuerte Y muy valiente Y el sastrecillo Fue recompensado Por aquel rey Con un saco Lleno de monedas De oro Y cuento contado Cuento acabado